vamos en mi discorescite que oigo a la gente por un poco de prejardeo vamos el nuevo aquí en samurai a ver aquí no se puede abrir ven ven abrimos con prems hay uno subido encima de los samurai otro empate dos en tambor no no cuidado cuidado me puede reanimar le veo le veo bueno le mato a ese buena oh y me cura el plan os podéis curar conmigo aquí los que estéis ahí rotaciones doctor muerto bueno la otra bomba no si detras la bomba asi va para la derecha poni a ojo drones un momento conmigo val buenisima es que el monte es una rotura este personaje en exposición encima de la exposición si voy yo primero si queréis voy a abrirle rápido eh le abro rápido abrele que es el mutuo está ahí si 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 me abro para hacer presión repazo tío faltaba eso por mirar culme culme se te ha liado eh hostia putada bueno otro mas eh el monte tambien esta eh por aqui si el monte estaba detras de barra en cualeras no veo nadie quizas el launch el monte entonces ha ido para tambor si estoy jodido porque no puedo correr ahora con el monte esta metido en tambor eh tambor tambor por detras escaleras escaleras traseras se avanza al escritorio hay que dejar un drone ahi por favor muerto donde esta tio el de la escopeta que me acabas de matar nada por la escopeta se lo mata a un kilometro si pero que es eso tio es que gocien de vida que asurdo el del balcón si el del balcón si que la hacen de vez en cuando tienen mira eh salio de la ventana creo que de abajo si tienen la mira en la brecha sale el mute si si que aburrimiento que aburrimiento oye me he puesto claymore o algo la ventana no c4 eh cuidado vale un c4 menos chico ha puesto nomad no 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 la mira esta complicada vale me mata increible 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 me mata si bombao la han furado encima de esto esta la cosa complicadisima eeeeh no 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 la mira el mute con escopeta la mira no se puede romper desde aquí tío venga a donde vamos no vamos a jardín entonces no no llevamos nada para la mira ya pero el problema es que jardín va a tener la otra mira mirando para jardín seguro la gente te has colado un punto? no 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 te habías colado un punto no 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 vas tu para jardín y osea yo para jardín y tu para tambor no vamos todos para tambor vale vale hay info prefiero jugar para el refrag que otra ¿donde? cerca cerca de jardín cerca de jardín cerca aquí tengo zagadora si quieres eh buena buena tengo la espalda eh tengo la espalda vale voy yo voy vete con ellos vete con ellos voy yo solo por aquí traquea al doc si en la mira la barra de la mira muy tocada la vid vale muy tocada en la barra me falta uno eh esta conmigo esta uno no solo queda un aliado no tío me esta matando todo el rato por la espalda es increible ya le he roto a los dos viene para acá ya eh los códigos son de pc claro tienes que tienes que usarlos como si fueses de pc pero si luego tienes la cuenta vinculada de pc con xbox se te transfieren igual sabes vale la soli ya esta muerta el personaje 1 2 me entra un escudo chico me entra un escudo estoy muerto donde? donde estas? he ganado de geishas por puedes aguantar un poco? si si me estoy echando para atras si he jugado atras viene el escudo corriendo es un bleach creo eh ¿puedes hacer ruido las caeras? aguantando geishas desde abajo si es si en ello otra mas son dos son dos eh son dos es si otra mas otra mas eh ah es si donde? no lo se era un escudo si no la han matado se ha dropeado se ha dropeado vale se me me ha matado me ha matado me ha matado muerto 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 no te creo es si no te creo tío me he puesto delante si y le he dejado injure joder perdona tío y a ti tambien joder esta injure esta injure eh el muerto no geishas el pibe puse muerto estaba ciego verdad es si? si estaba ciego si muerto me mata la nómada ha entrado a la ventana al buenisima yo no lo he escuchado no lo he escuchado en la ventana yo creo que no no ha entrado por la izquierda ha venido por la izquierda ha venido por la izquierda portambordo no? que dices? ya da la vuelta? se la ha pelado vale mi colega se la ha pelado absolutamente totalmente no sale trago uno respuesta a los dos tienen glass cero problemas para que lo sepais se ha detectado otra vez FK esta con los batidos se lo han tramitado en un curso de yatos de estos lo malo es que estamos en la misma posición el bistec eh? no 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 estoy yo de cubriéndote pero escucho muchos pasos por alguna razón vale fuera ya hay gente que ha tenido que hacer rap pero es el glass uno de ellos vale? te voy a tirar eh mete un tiro para que no lo banea ya se no cuidado el glass en ventana vale el glass en la ventana vale cuidado que esta abierto el punto eh con la mira me han roto las camaras por dragón ahí por detras por dragón por dragón hay necesito ayuda tienen tres mas eh ¿donde? blitz muerto y tienen tres vuestro me ha tocado he tocado uno en dragón dragón escuchame cuando yo te diga ¿le puedes abrir la ventana? eh la puerta a Pocholo eh podría no me mata eh han traído puntos chicos por la ventana por la ventana escaleras escaleras y dragón muerto muerto buena buena el caso 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 lo voy a aguantar yo por atrás seguramente vengan aquí que tensión para arriba ese un balcón si hay alguien alguien viene por la otra escalera pancho puede peintear para que te miren a tí y no me miren a mí Me dronean, eh, chico Me dronean por tambor Efectivamente Me dronean por tambor Vale, te tengo que no te puse bien, ¿vale? Tengo un pixel ligado, hostia, aquí, ¿eh? Se no te cubre la puerta Eh, ¿alguien me puede cubrir la puerta doble detrás mía? Esta de aquí Elvis, ¿tú podrías? Entran Dragon Me mata, entra Vale, aguanta, 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 llevo Otro, otro, otro Me mata Muerto uno en Geyser O sea, en tambor Me está puseando el glitch a alguien, eh Muerto el fuz de arriba también, que bueno Como le he baiteado ¿Dónde? Arriba, creo Arriba, arriba tambor Yo le dejo, le dejo, le dejo Busca, te busca los pies Va a la puerta Vale, pues si va a la puerta alguien me tiene el scorefire o no Me tiro, me he caído Vale, está bien, está bien Nada, va tambor otra vez Te mira pies de tambor Vale, no sabe que me he tirado perfecto Y me rompe la comp Buena, 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 buena Hemos jugado con su mente ahí, chico Con el escudo Está en dragón Tiene un par debajo Tiene Melusi en todas las puertas, eh Vale, yo tengo la caída de la trampilla, creo Nada, somos tres, eh Si no piqueamos, no la hacemos Ahora, si la Melusi se me pone en medio Ah, joder, pero que haces ahí de abajo, joder Mirando a la hatch, tío Ve, la escalera Abajo es por la escalera Ajá Hace prefire a todos Se piensa que estoy todavía arriba Mejor Hatch Pega ahí unos cometazos, si puedes Tío, este que hace, tío Escalera ¿Tiene que ir a ganar la partida o...? Solo faltan 15 segundos Es para nosotros, ¿no? No, no, sí, sí Calera No Tío, el sonido es una mierda El sonido es una basura Bueno, bueno Muy bien, eh Muy bien, eh Yo, 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 yo os voy a decir una cosa Datito, eh, datito, eh Datito El chavalito Otra vez Que no le... Que no ha jugado tanto Topfrager, eh Bueno Hay cosas Hay cosas Es verdad, eh Tienen mala cara, eh Es... T spots T 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 ¡Suscríbete!